Hola Freddy Hola Bonnie ¿Has visto guarda nocturno? Parece que ha ido sin su uniforme otra vez Sí, sí, yo creo que sí, lo vas a atrapar, eh Sí, claro, pero para la próxima creo que sí lo vamos a atrapar Si es que usa esa cabeza de Freddy Faisa Bueno, claro, como podrás ver, ya no está aquí Así que ¿por qué no buscas en otro sitio, por favor? Guarda nocturno, voy a comerte el cabillete Cujines, ¿qué te pasa? Espera, ¿has visto el guarda? Si estás tonto, ¿qué haces ahí? No, ese es Freddy Nunes, eso él quiere que estemos pensando ahorita mismo ¿Entiendes? Usa tu puñetero escáner fácil ¡Ugh, cojines! ¿Y por qué sigue lamentándome la luz en la cara? ¡Hostia! Pues será porque lo estás asustando ¿Asustado? ¡Te voy a cogerar los ojos! Foxy, cálmate ¿Calmarme yo? Si es muy obvio que está usando un disfraz ¡Mírale la cara! ¡Mírale! ¿Vale un boy, tú qué opinas? Yo no sé si es Freddy Pero a mí me encantaría comerme esas ricas Guapetonas y cool espigas Jugar ¡Muestra tu cara, guardia nocturno! Eh, todavía estoy algo confundido ¿Sabes qué? Estoy harto ¿Dónde cojines estará Freddy? Lo ando buscando por todas partes Hello Bueno, pues ahora tenemos aquí dos Freddys ¿Quién? ¡Oh, por Dios, Bonnie! ¡Te voy a dar un puñetazo! ¿Qué rayos ocurre? Buscamos al guardia nocturno ¡Eres el guardia nocturno! ¿Ya digo que juegues Freddy? ¡Pero si todo es en pelotudo es que tú eres Freddy! ¿A dónde rayos vas? Parece que todos están dementes Eh, disculpen, todavía no lo entiendo esto Bueno, no importa Espera, ¿qué horas son? ¡Dios mío, chavales! Mangle, ¿qué hora es? ¡Las 5.59! ¿Las 5.59? ¡Ahí está el guardia nocturno! ¡El guardia! ¡El guardia! ¡Píes! Esperen, esperen, se equivocan Yo soy Freddy ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Eh! Oiga, ¿alguien anda ahí? ¡Suscríbete!